Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis Definiciones, un espacio para Soy Homosensual donde hablo acerca de eso, las definiciones de todo aquello LGBT, de la vida trans y como yo entiendo un poquito que son y se los trato de explicar a ustedes. Eso se publica una vez a la semana, dejen comentarios, likes, denle subscribe, escríbanle a Soy Homosensual y díganle que este es el mejor show de todo lo que tienen. Mentiras, 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 mentiras. Hoy voy a hablar acerca de algo que siempre me ha llamado la atención y es el tema de las banderas LGBT. Hay mil y un modos de agarrar un símbolo y apropiárselo y decir yo soy gay o yo soy trans o yo soy trans colombiao mexicana con descendencia alemana con intereses bi, queer, no sé. Pero justo esas banderas sirven un poquito para hacernos en grupo. Siempre ha sido el fiel creer que en LGBT tenemos el problema que se llama LGBIT, entonces por consecuencia cada quien quiere defender su propio grupito pequeño dentro del conglomerado de actividad. Y no siempre es bueno, pero eso no le quita la existencia de las banderas y de los símbolos. Y les voy a explicar un par. Primero arranquemos por la bandera más conocida, la que todo el mundo ha visto y la que todo el mundo sabe y dice y entiende que reconoce la bandera gay. La verdad es la bandera LGBT o la bandera del arcoiris que a veces se le llama la bandera de la libertad. De hecho la bandera del arcoiris es usado como símbolo gay y lésbico a fines de orgullo desde 1970 más o menos. Y los diferentes colores simbolizan la divorciada de la comunidad LGBT y técnicamente se usa para marchas, reclamos, para una simbolización de aquí soy, yo soy gay y quiere explicar un poquito el lo soy y lo vivo. De hecho existían varias banderas similares antes de 1970 y luego simplemente se estandarizó un poquito. La bandera original fue diseñada por Gilbert Baker y se usó por primera vez en el Festival del Orgullo en San Francisco el 25 de junio de 1978. Baker salió a decir yo me inspiré en Over the Rainbow, una canción de Judy Garland que seguramente reconocen y se colgó para demostrar ocho colores en su bandera. Rosa por sexualidad, rojo por vida, naranja por salud, amarillo por luz del sol, verde por la naturaleza, turquesa por el tema de magia y arte, azul por serenidad y el violeta por espíritu. La bandera de hecho todavía se usa y hoy en día hay en mil versiones que han cambiado un poquito de 6, 7, 6, 8 franjas, pero de todos modos todos entendemos que cuando vemos una bandera de arcoiris alguien LGBT la representa o la comunidad está detrás. La segunda bandera y la que más me llega al corazón es la bandera de orgullo trans y es la que tengo en mi cuarto, en mi sala y a veces hasta me visto del color del orgullo trans. Es una bandera que creó una mujer trans se llama Mónica Helms y la usó en una marcha de orgullo LGBT y al sol de hoy todavía representa básicamente los valores que ella sintió en ese momento definían a la comunidad. Tiene dos franjas azules, dos franjas rojas y una blanca y la descripción es así. Las franjas azules que es el color tradicional para niños bebés y el color rosa es el color tradicional para niñas bebés, pero de todos modos entre todo este ámbito trans está el flujo entre los géneros y está la gente que es intergénero y está la gente que está además en su cambio y eso lo simboliza con el blanco para decir cómo está el brillo del momento de cambio y eso es el orgullo trans. La bandera original está guardada en el museo de Smithsonian creo que en California se puede visitar de todos modos se consigue un poquito más difícil en México pero existe. Adicional también hay una bandera de orgullo bisexual donde se cuelga un poquito la simbología de los triángulos que ahorita les explico cómo va pero es un triángulo rosa y un triángulo como azul que cuando se mezclan hacen un morado entonces la bandera básicamente representa como este tema de estoy aquí estoy allá o estoy en el centro y por eso es como un pequeño como degrade largo que tiene franjas y técnicamente es para decir sin importar si voy con niñas o con niñas. No obstante también hay una bandera para gente intersexual que es una bandera amarilla con un centro morado rosa que es un círculo ese círculo proviene de los símbolos estereotípicos de hombre y mujer los típicos símbolos donde tienes este aquí mujer aquí hombre y pues básicamente una persona intersexual o asexuada también no tiene ni aquí ni aquí así que por consecuencia es el círculo no más uno de los símbolos que más me gustan es el labris que es esta famosa hacha de dos puntas que aunque muchos no lo crean no se usaba realmente para batallas y demás sino que es algo un poco más persistente en ciencia ficción en historia en tele y en como la fantasía pero todos modos representa el folclor de todo aquello griego y todo aquello representante como a fuerza y batalla que es un símbolo lésbico desde hace mucho tiempo entonces cuando encuentran ustedes ese símbolo del hacha doble muchas veces usado justo dentro del morado porque es el del espíritu en la bandera quiere decir que por aquí hay mujeres linchas me incluyo debería tener una próxima bandera a la bandera de los osos que son estas personas que tienen como esta fisiología secundaria que quiere representar un poquito como la vida oso y es una bandera hecha muy a base de la bandera de leather o sea cuero y piel pero es una serie de franjas que quiere documentar básicamente los diferentes tonos de piel de los osos porque hay mujeres oso hombres oso hombres chavitos hombres son mayores y básicamente pues muestra los diferentes colores de ese como marrón y café y después tiene por supuesto una pisada de un oso encima otra bandera que vale la pena mirar porque se encuentra mucho la bandera de leather o sea la bandera de el fetiche y el cuero o la piel esto representa a toda la gente que se identifica con el sadomasoquismo la dominación los uniformes hasta la gente que hace como cowboy que hace cuero robert básicamente que llevan una vida muy sexualmente abierta y se encuentran con esto esta bandera es varias varios tonos de color de los diferentes formatos en los que se puede vivir el leather y justo el corazoncito es para explicar un poquito también el concepto de el amor que hay detrás de estos encuentros aunque de todos modos sean amores libres y el último y el yo creo más importante que lo veo mucho en muchos lugares y mucha gente a veces no lo entiende es el famoso triángulo rosa que es técnicamente un marcador despectivo en su origen como pasa mucho en la comunidad LGBT como la palabra queer era despectiva y nos adueñamos para decir que esto el triángulo rosa se usaba de hecho en los campos de exterminio nazis donde cada prisionero llevaba un triángulo distinto color invertido para designar el motivo por el cual estaba encerrado tienen que tener en cuenta que esto siente que iba a morir por estas causas aunque los homosexuales eran solo una parte de los grupos que la exterminación del régimen así perseguía es el grupo que más a menudo se excluye cuando se habla de la historia de la exterminación nazi no todos los prisioneros llevaban el triángulo rosa de hecho hay unos que tenían un triángulo negro invertido que es como de ahora se usa para decir asexual pero antes se decía para decir alguien desconectado a veces los prisioneros estaban casados y solamente habían tenido relaciones homosexuales unas pocas veces y a veces también era un caso de se les sospechaba de homosexualidad aunque no parecieran muchos homosexuales fueron torturados y asesinados también por su origen judío entonces técnicamente no hay cifras de cuánta gente usa el famoso triángulo rosa pero hoy en día de cierto modo es conocido o se sabe que es una cifra fenomenalmente alta porque era gran parte de la limpieza nazi social así que ya saben cuando vean una bandera de 6 u 8 colores quiere decir que hay varios valores a los cuales yo me apego cuando vean un triángulo rosa de hecho los invito a usar un triángulo rosa vez en cuando y sobre todo en particular a la gente que trabaja con género dense una pasada hay más de 50 banderas lgbt y todas son muy bellas pero no olviden que son solamente un símbolo pequeño de un segmento de algo que es mucho más grande que lo que somos nosotros porque ser trans es una parte muy pequeña de ser lgbt los quiero mucho soy Ophelia Pastran arroba of course en twitter bye y y y y y y